Más de 500 estudiantes del Colegio La Milagrosa de la ciudad de Palmira recibieron con agrado la conferencia La Verdad sobre las Drogas, impartida por un grupo de Capellanes de Paz y la Fundación por una Colombia Libre de Drogas, al servicio de los más necesitados. Pues estoy muy agradecida con el grupo Capellanes de Paz por habernos traído esta información tan valiosa ya que nos va a ayudar, pues a cada uno de nosotros nos va a ayudar en muchas cosas. Bueno, yo considero que debemos generar conciencia en todos los jóvenes así como ustedes los están haciendo porque muchas veces los jóvenes no se dan cuenta de que por simplemente probar se quedan estancados o anclados ahí y se van a perder de las cosas maravillosas que nos ofrece la vida. Entonces debemos generar conciencia porque esta es una situación alarmante que nos compete a todos como sociedad. Estoy muy agradecida con los Capellanes de Paz ya que es una muy bonita labor porque vinieron al colegio a darnos una reflexión sobre la prevención de las drogas y es algo que todos los jóvenes necesitamos saber. Bueno, mi opinión sobre estos temas, sobre eso es muy bueno porque es una labor muy importante que hacen todos ustedes sobre nosotros. Le quiero dar las gracias al grupo de Capellán de Paz por darnos esta hermosa reflexión sobre las drogas. Doy un agradecimiento a los Capellanes de Paz porque han contribuido a la formación de estos muchachos ahora sobre todo en el problema de la drogadicción que es tan grande en nuestro país lamentablemente. Y tenemos que tener la orientación suficiente para que no solamente tengamos conocimiento sino una orientación fundamental en estos aspectos tan nocivos para nuestra juventud en Colombia. Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio.